3, 2, 3, 2, 1 Yo quisiera saber si es de verdad ese Ah no, lo acabas de abrir Eso no es prop, no, espérate, déjame ver Ay papá Es que en tapita ¿Qué pasó? Déjame ver papá Vamos a ver ahora qué es lo que es Bueno, yo me di el trago de verdad Los pop y en bachata, nos fuimos entonces Dile José Guillermo Desde que tú me engañaste Tengo el corazón de acero Y de mis labios solo sale Decirte que ya no te quiero Tú me has pegado cuerno, maldita Ya lo perdí, es ajeno, no me apena No me apena ¡Bachatea, la memo! Yo me he hecho una piedra Que no le entra ni un puñal Y la culpa tú la tienes Por todas tus falsedades Tú me has pegado cuerno Dile Y tu amor Ya lo perdí, es ajeno, no me apena No me apena Palo muerto Corazón de acero Tengo yo Un maldito amor Que no, que no lo quiero Corazón de acero Tengo yo Porque tu amor me engañó ¡No! ¡Eso! Dedicada para ti, mujer mala Impostora de caricia Eso no se queda ahí Espérate Otro trago No, pero espérate Es que tú de a tapita Tú me estás engañando a mí Y entonces de acá la mitad Vamos entonces con esta próxima De verdad que... Estamos en bachata de pueblo Nos fuimos con la otra, maestro Vámonos con pena, maestro Vamos a ver Pena Enloqueciendo en mi alma Porque esa mujer no entiende Y me hace perder la calma Oye, mala mujer Mírame Que tú me tienes cansado Te llevo por todas partes Y tú nunca eres feliz Oye Y quiera Dios Que encuentre un hombre en tu vida Maldita Que te dé todo el cariño Que quizá yo no te di Díselo, maestro Díselo Y quiera Dios Que encuentre un hombre en tu vida Que te dé todo el cariño Que quizá yo no te di ¡José Guillermo! ¡Eso, papá! 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 Seguimos con más de Tainá y me gusta de noche ¡Eso, papá!